Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la E, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Ayuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la I, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I no está ilusión intentando imaginar Con la insólita inquietud de una infancia sin maldad Veo, veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la O, qué será, qué será, qué será ¡Oscola! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiable, odiable Y el horror es con H, es horror hasta el final Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la U, qué será, qué será, qué será No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta unificó El universo al fin se unió con la U de la unidad Veo, veo que ves una cosita y qué cosita es Empieza con la F, qué será, qué será, qué será ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 llegó el final ¡Ya acabó! Gracias por ver el video